La convocatoria al Premio Estatal del Deporte 2016 se encuentra abierta hasta el próximo 10 de octubre y sobre eso habló para MVM Deportes Julieta García Leiva, directora de la SECUDE. Pero obviamente pues depende del interés de cada uno de ellos, del interés de sus presidentes de asociación porque recuerda que tú no puedes llegar de manera personal o solo a través de tu documentación sino tienes que tener una carta por medio de la cual tu presidente de asociación o bien ahora en la modalidad de medios de comunicación que pueden convocar o pueden lanzar como prospecto a participar en este evento pero deben de venir respaldados por ellos. Ojalá que con la difusión que ustedes nos apoyen a hacer pues tengamos muchos deportistas, muchos entrenadores y por qué no personal de fomento al deporte que pueda participar en este evento. Para esta convocatoria los ganadores del 2015 no podrán participar, por lo cual se abre la posibilidad para otros deportistas que hayan cumplido con un buen ciclo 2015-2016, comentó García Leiva quien también habló sobre los ganadores de años pasados. Año con año cuando lanzamos esta convocatoria revisamos todo el tiempo que está pasando con esos deportistas por ejemplo tenemos el caso de Eduardo Moreno, Eduardo Moreno es un premio estatal del deporte nosotros no lo podemos invitar a que venga a participar, sabemos que ha estado concentrado en España, que está concentrado ahorita en la Ciudad de México como seleccionado nacional. Entonces así tenemos el caso de muchos deportistas que no es que no nos querramos invitar, sabemos que tienen otra actividad deportiva en este momento o simplemente ya no forman parte, ya no están activos en el deporte. Tenemos el caso de Chemita, Chemita lo invitamos hace un año, es un gran esfuerzo para venir, él dejó su entrenamiento en la Ciudad de México para poder estar con nosotros. Por último la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte extendió la invitación para todos los interesados. Esperemos que en próximos días podamos ya contar con esta información y pues yo les deseo a todos ellos la mejor de las suertes y también reitero la invitación para que se inscriban a partir del día de hoy. Hemos comentado con algunos deportistas que ya deberían de tener preparada su documentación, que no esperen hasta el último momento, ahora nada más es cuestión de ajustar ese año que es el que se considera la documentación. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.